¡Hola a todos y a todas! Estoy súper contenta por por fin traerles el recorrido por este cuarto. Me encanta el piso, siento que hace que la habitación se vea más amplia de lo que en realidad está. Y aparte se ve todo más brillante, se ve más limpio. Y voy a comenzar por la mano derecha. Esto es lo que tengo. Traté de que los colores fueran muy suaves. Más que nada me enfoqué como en los colores blanco, dorado, algo de plateado por ahí. Y tonos como que turquesa y azulitos. Este cuadro es de Walmart. La piñita es de Hobby Lobby y este cuadro que dice Love también es de Hobby Lobby. Y estos como frasquitos de aquí, estas decoraciones son de diferentes lugares. El blanquito yo lo pinté, el otro es del dólar. Hobby Lobby, son de diferentes lugares muy económicos. La base blanca es de Hobby Lobby, el cuadro también, el elefantito también. Y este es de eBay y ahí guardo todos mis reloj. Bueno, algunos porque otros están perdidos. Me encanta cómo se ve esta pared. Creo que se ve muy suave. Y los estantes que estaban arriba los compré en eBay. Y mi esposo me los puso, los colgó. Me encanta la piña, siento que es algo importante de esa pared. Y los frasquitos, me encanta la combinación, como que son más o menos la misma gama. Los colores y todo eso. No olviden suscribirse al canal de vlogs por si no están suscritas o suscritos. Abajo les dejo el enlace. Y como les digo, quería algo... No soy muy fan como que de poner cositas rosadas por todos lados. Más que nada, como que quería algo suave, maduro. Pero con toques como femeninos también, claro. En la parte de abajo tengo estas canastitas que son de Target. Y este osito de vidrio. Que ya se los había enseñado hace mucho en un vlog, me parece. Aunque las canastitas no son del tamaño que deberían de ser. Creo que son más pequeñas. Pero como quieran me gustan. Si no, después veré si puedo conseguir unas más grandes. Creo que se ve bonita. Y me faltaron tres. Como ven, me faltaron comprar tres. Pero después. Si no, nunca les iba a poder subir este video. Y a un ladito tengo estos cuadros. Que yo los... Más o menos los decoré. Les puse los brillitos. Compré los cuadritos en Walmart. Y ya nada más yo le pegué los brillos. Y este de aquí me ayuda a organizar ropa y mis bolsas. Aunque no me gusta tanto porque es algo ancho. Me hubiera gustado que fuera más delgadito. Pero como quiera ahí puedo organizar algunas prendas que quiero utilizar. Porque si las meto a mi closet luego no las veo. Entonces aquí las tengo para más rápido. De este lado tengo mi escritorio. O donde me maquillo más que nada. Aquí también edito videos y así. Me encanta maquillarme aquí porque tengo la luz de frente. Aquí tengo una lamparita que sí funcionaba. Pero tengo que cambiarle el foco. Y aquí guardo mis brochas, un espejo, un florero y este organizador acrílico. Donde guardo algunos de mis labiales. Bueno casi la mayoría más que nada. No soy tan fanática de los labiales o las cositas así. El cortinero lo compré en Walmart. Y al igual que las cortinas. Y tengo estas pequeñas luces que son de pila. Y en la noche se ven muy bonitas. Y tengo aquí el cuadro que yo también hice. Y el botón de play de YouTube que me mandó por los 100 mil suscriptores. Muchísimas gracias. No había tenido tiempo de postearles una foto o algo. Pero de verdad significa muchísimo para mí. Y lo tengo aquí enfrente donde lo pueda ver todos los días. Siempre, siempre. Y abajito tengo este mueblecito blanco. Que también lo compré en eBay. Y creo que fue, en mi opinión es demasiado caro. Aunque sí se ve bonito. Y los cajones abren bonito. Y aquí organizo mi maquillaje. En la parte de atrás tengo iluminadores, rubores, polvos sueltos, bronceadores, más rubores. Este, aquí tengo casi todo mi maquillaje. No tengo demasiado. Por eso no vi la necesidad de hacer un video especial con mi puro maquillaje. Acá tengo los correctores, máscaras de pestaña, productos para la ceja. Esenciales como mi rizador de pestañas y todo eso. Y aquí tengo los primers o prebases. Eso es lo que hay en el primer cajón. En el tercer cajón tengo bases de maquillaje y fijadores de maquillaje. También tengo algunas pestañas. Y más abajo organizo mis paletitas de maquillaje, de sombras. Algunos delineadores, labiales y sombras sueltas. Y en el de abajo tengo como que un montón de cositas raras. Y regresamos a los labiales. Y en la parte de arriba tengo como que los más favoritos. Enseguida tengo labiales de Wet n Wild. Abajo tengo de Colourpop. Y más abajo tengo delineadores. Abajo del escritorio tengo cositas esenciales para mi como lapiceras, alguna libretita y cosas de la cámara y de la computadora. Acá tengo mis zapatos. Y esto es lo que casi por lo siempre ven como fondo de video. Me encanta como se ve. Aparte de que me organizo mucho mejor con estos estantes. Y se ve bonito como fondo para los videos. Y creo que me es muy fácil. Y la organización creo que es mucho mejor. Los zapatos están organizaditos. Así es más fácil para mí. También ahí organizo mis collares, bolsas. Ahorita voy a ir más en detalle. Pero estos donde tengo los zapatos son libreros que los compré en Ebay. Como les digo, en la parte de arriba para aprovechar el espacio como de todas mis bolsitas. Este cuadro de ahí es de la tienda del dólar. Yo solamente le pinté las orillas. Una plantita falsa y mis esmaltes. Y acá donde organizo algunas de mis pulseras. Que antes tenía muchísimas, pero ya no tengo tantas. Ese cuadrito me lo regaló mi amiga. Y vamos con la parte de abajo. Que estos organizadores de acrílico, los grandes los compré en Ebay. Y el chiquito lo compré en Ross. Aquí ya estamos viendo más a detalle. Como les decía, antes tenía yo organizados mis collares como en pechitos. En bustos especiales para los collares. Pero se me hacía que tomaban demasiadísimo espacio. Entonces por esa razón pasé a organizarlos de esta forma que se ve bonito. Y creo que se me hace fácil. Y se guardan un poco mejor. Como ahí no les cae polvo. Ni nada. En el chiquito de arriba tengo mis aretes. Ya sean grandes o chiquitos. Y acá está el organizador de las pulseras. Que les digo que también lo compré en Ebay. Y se saca así para poder agarrar tú las pulseras que quieras. Se me hace cómodo. Y venía como para armarse. Este cuadro de aquí también lo hice yo. Y el espejo me encanta. Lo compré en Walmart. Siento que es suave y no está demasiado grande. Lo compré en Walmart. Así que se me hizo una buena opción para este cuarto. De este lado tengo la puerta de mi closet. Y ahí organicé toda mi ropa. Y tenía muchísima. Y tuve que sacar demasiada. No sé si han visto antes. Cómo organizaba mi ropa en toda la pared de este cuarto. Y lo reducí a solamente este pequeñito espacio. Tengo pantalones. Camisas, vestidos, collares. Es un desastre. No lo tengo bien organizado. Acá guardo botas. Y acá en la orilla tengo como bolsitas de maquillaje. Extensiones. Algunas herramientas para el cabello. Estos cuadritos también los hice yo. Y ese de la cara también lo hice yo. Yo creo que también vieron esos DIY en algunos videos anteriores. Y aquí tenemos la puerta. Y atrás de la puerta tengo estos cuadritos que antes organizaba. Y mis collares también. Pero los dejé. Quitan los collares y dejé los cuadros ahí como quiera. Ojalá les haya gustado este recorrido. Muchísimas gracias por ver. Todo es muy económico. Y lo hice como con poquito presupuesto. Y creo que se ve hermoso. Y es muy fácil para mí como que acomodar todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.